Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión solo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder en su último partido de la temporada actual. Unión consiguió solo un punto en su último partido frente a Fluminense, tras igualar 0-0. En las jornadas anteriores, triunfó en una ocasión y terminó igualado en otra. Oriente Petrolero viene de perder en su estadio ante Junior por 3-1. En sus últimos encuentros cosechó dos victorias y dos derrotas. El cotejo correspondiente a la fecha 4 del Grupo H de la Conmebol Copa Sudamericana 2022 juega hoy a las 7 y cuarto en el estadio de la Avenida. Los dos equipos se encuentran en los últimos puestos y necesitan de un triunfo para salir del final de la tabla. El Tatenga en tercer lugar solo logró cosechar 5 puntos, mientras que Oriente Petrolero está en cuarto puesto al no sumar ninguna unidad. José Cabero será el juez que impartirá justicia en el encuentro. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima, chao. La bola, se viene por el lado izquierdo, pero se levanta la bandera allá en el horizonte, marcando posición adelantada. 10 minutos 40 de juego, 0 a 0, Simati. Clarita la señal de Munúa para Roldán y para Nardón, y muchachos, ojo en las espaldas. Tío Luis Golosinas, por mayor, Gorriti, 44.57. Tío Luis Golosinas. De Belec, materiales eléctricos. Ruta 1, kilómetro 1 y medio. Celular, 155, 34, 11, 55. De Belec, materiales eléctricos. Calderón saliendo para Unión en 10 minutos 53 de juego. De la primera parte del partido empatado por Copa Sudamericana, 0 a 0. Saca Mele largo para el mugre Corbanán. Corbanán buscando para Zenón, primero llega jugando Alves. Alves para Luna Diales. Luna Diales abriendo, fue buena para Brite, que escala posiciones, que se proyecta. Sacó el centro por bajo, la dejaron pasar el rebate al arco. ¡Gol! 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 La Nona, la Nona teje las costuras del alma y uno está hecho de pedacitos de bostate! Este amor que se desboca, dueño de la noche, dueño del día, esos colores, esos momentos, esos susurros, esas risas, ese gol que se grita en los cuatro costados. Y en Santa Fe, Unión le está ganando a Oriente Petrolero Mocero, Mauro Luna Diales. Y es clave este gol, porque le va a dar tranquilidad a Unión, que no estaba bien parado en la cancha. La inició, la comenzó, la gestó Luna Diales y la concretó el volante, atacante rojo y blanco. Gran pase a la derecha para Brites cuando metía la diagonal, Peralta Bauer que se llevó las marcas. El centro bajo de Brites, Alves que abre las piernas, Luna Diales solo, solo en el corazón del área grande para tocarla al segundo palo. Inatajable, inalcanzable para Quiñones, gana Unión. No, por la izquierda, Kevin con la pelota, con la zurda, la zurda de Kevin, cero. ¡Qué buena pelota de cabeza! ¡Gol! 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 ¡Rollback! ¡Gol! ¡Gol! ¡Deltate! Le está ganando Oriente Petrolero 2 a 0. ¡Qué buena pelota de Kevin Zenón! ¡Qué buena pelota! Tomá, acelo, la pongo en el área y apareció. Enzo, apareció Enzo Roldán y el grito, el grito de Unión, fiesta y carnaval, reza esa bandera allá en la tribuna. Con vos, uno se pierde en cualquier laberinto de pasión, de canto. Con vos, con vos, Unión, este grito, jocés todas las heridas del corazón. Unión, cuando jugás, Unión, uno es feliz acompañándote, pase lo que pase, fiesta y carnaval en esta noche, dice esa bandera, Unión le gana a Oriente Petrolero 2 a 0. ¡Gol! 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 Si usted, Quiñonero, juegue el 2-11, otra vez a los 11, gran jugada de Roldán para Zenón, es magistral lo de Kevin Zenón, esperando, metiendo la pausa, cuando ve que llega el 8, se la pone como con la mano en la testa para que meta ese cabezazo y ponga arriba por 2, Altatengue. Hay que ver si Unión ahora se tranquiliza y puede ejecutar lo que quiere Munúa. Segundo gol.